hola amigos hoy es mi último día aquí en arabia saudita ya nos vamos a regresar a yeta andamos en thai y pues decidimos pasar a visitar este lugar histórico pero parece que está cerrado cerrado al público completamente miren me han puesto estaba ahí alrededor creo vamos a dar toda la vuelta en google no decía que estuviera cerrado al público pero bueno se veían unas fotos de este de adentro estaba bonito pero miren sí 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 va a estar cerrado no creo que vayamos a encontrar este una puerta a menos que por el otro lado está la puerta para entrar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.